Peque We will fail We will fail Y Amita Time to troll Así si, que bien Ya nos hemos puesto de acuerdo Así que ahora con esto vamos a hacer igual de bien El segundo equipo Por parte de Wizards Babeta Exter Barbecue Heine Y Kaido Wizards Vamos a ver Esto no va a quedar así No va a quedar así Vamos a ver Levántate Levántate Me puedes explicar O me podéis explicar Por qué a Time to troll Le pegáis unos aplausos del copón Y a Wizards menos Quiero saberlo Porque a ellos no les pagan Son los mejores Pero te pagan a ti ellos también o no? Para nada Bueno vale vale Es que yo no lo entendía Claro no entendía Amistad ¿Quieres ser mi amigo? Vale pues nada Ahí tenemos el final de Live of Legends De LOL Time to troll Frente a Wizards Va a comenzar la final Vamos a hacer un subcuestro allí En el streaming Así que Lo dejo por ahí Yo me retiro Voy a aprender un poco de LOL Gracias a todos chicos Quitos el sombrero Buenas Vale buenas noches Esta es la partida de Live of Legends Quería Wizards Que por favor Entran a la partida Que nos faltan dos jugadores aún O tres Bueno Como ha dicho ya Mi colega Sock Van a jugar Wizards Contra Time to troll Que son un mix Que han juntado Jugadores del extranjero Con españoles Nada A ver si Wizards Los españoles Se llevan el premio Coño Bueno Bueno muy buenas Yo soy el comentarista Junto a Sager Rodrigo Rodrigo Vale Seremos los dos comentaristas Y bueno Esperamos los de Wizards A la partida La partida Va a consistir En Primero La selección de campeones Cada equipo Va a ganear A dos campeones Como se hace habitualmente Y luego se van a elegir Los campeones por turnos Y no se puede repetir campeón Entre equipos Entonces Cada campeón Que elija un equipo No lo tendrá el otro Estaba viendo que Wizards Tiene problemas A ver con el TS De nuevo Para variar ¿Cómo arreglamos el TS de Wizards? Bueno Vamos a empezar enseguida Que aquí tenemos problemas Con la comunicación Entre jugadores Por el TS May I speak De nuevo Que aquí tenemos De nuevo De nuevo Que aquí tenemos ¡Venga, venga, que empiece ya! Bueno, antes de nada nos gustaría explicar un poco lo que pasó ayer. Ayer Riot, en la segunda partida que jugábamos nosotros de la final, decidió en chapar el server para trasladarlo, lo que es el servidor, al servidor americano. Este fin de semana no hemos podido contratar con ellos, por lo que Riot aún sigue, lo que es este servidor de torneo sigue en el servidor americano. Por lo que esta partida ya la vais a ver constantemente, tanto nosotros que está emitiendo como los jugadores, a 200 de pin. 200 milisegundos es muchísimo. Y es intolerable. Esperemos que eso no... No, no ha afectado. No insuciera la final. Claro que no. Gracias. 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 Y esperemos ahora con el cambio para ver una buena final para todos. A ver si conseguimos arreglar ya el tema del TNSPI con Wizards. Que parece que está llevando mucho tiempo. Esto no es... Mira hacia el frente Si no A veces a la cámara lo pone hacia el frente Lo diré abajo de la pieza... Me pierdo un papel Por que no? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, estoy de acuerdo. ¡Gracias! Sí, ahora sí. Es mi jefe, sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahora les toca los dos picks a Time to Troll. Time to Troll. Efectivamente. Eligen Kaelin y Nunu. Nunu como sabéis son las mejores junglas por velocidad y por contra jungla que tiene. A parte que tiene un slow constante y un buff para la de carry. Es un carry. Es un carry que en línea va muy bien en su límite. Gracias a que por ejemplo el stundetaric le da tiempo a colocar la trampa y que se come la trampa. Por lo que tiene unos tres segundos de inmobilización a un jugador. En línea tiene mucho daño. Le toca los dos pizagüizas ahora. Hay que recordar que esta final va a ser un best of one. Solo una partida Y que tenemos el problema de los 200 de ping Esperemos que eso no ensucie esta final Por parte de Wizards ahora tenemos a Blymir Hanna Blymir es un... Bueno, ya tenemos más picks por aquí Por parte de Time to Troll Y con ello ya hemos cerrado el equipo de Time to Troll Falta el último pick de Wizards y ya estará El equipo de Time to Troll queda con Tariq, Kailin, Nunu, Gragas y Udyr Probablemente Udyr acabe yendo a la jungla No, no, Nunu, Udyr a la jungla y Udyr a la top Exactamente, solo top Vale, ahora por favor ir saliendo rápido Compraros el personaje y las runas Y voy a recrear la partida en un minuto Falta el último pick Ya está, Irelia Pues dije Irelia, probablemente de los mejores solo top Vale, pues ya creamos la partida definitiva Ahí vamos Y esperamos a los jugadores a que entren Ahí vemos al equipo de Time to Troll que ya está todo dentro Y de Wizards ya llegan El mapa lo tiene Wizards Así que donde Wizards se quiera colocar Time to Troll la de moverse al contrario Eh, Campus 2 Failer, ¿no? Vale, ya solo falta el último miembro de Wizards Barbecue, no, Barbecue no, perdonad Eh, Baveta Para entrar En cuanto entro a Baveta me cambiaré equipo Y empezaremos ya la final de la Campus Party The League of Legends Venga, Baveta Que estamos ya Te estamos esperando todos ¿Cuánta gente hay aquí? Yo creo que son los números 100, ¿no? Yo, eh, me gustaría un poco de gritos de la primera clara sobre todo Que no se le escucha nada O sea, un grito al League of Legends Vamos Eso está mejor No se escucha el de Macia, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Eso está mejor A ver si Baveta Se decide ya entrar Solo está pensando A lo mejor tiene miedo de Time to Troll No lo sabemos Vamos Baveta, Baveta Baveta Estará comprando el campeón ahora, última hora Sabrá manejarlo Ya veremos Ahí está Baveta Muy bien Pues ya vamos a lanzar la partida Bueno, Wizards, equipo, ¿estás ready? Por favor Sí, sí que está Bueno Sin primer aviso Damos comienzo a la final de la League of Legends Ahí vamos Nada Pilla Evelyn ¿Por qué Evelyn, tío? Yo quiero Heimer Vale, ok O sea, Heimer está OP Mientras no tenga global Y problemas para Wizards Bueno Un error Algo muy típico de Riot No es de sorprenderse Pero bueno Al segundo intento seguro que bien Esperamos que al menos la partida se pueda empezar hoy Que con Rion nunca se sabe Y ahí tenemos a Willfield Feiler rajando en un idioma que solo entiende él A ver, Caído, por favor Compra campeón y vamos ¿Qué pasa? ¿Están cortado? ¿Están cortados? Bueno Segundo intento para el final de League of Legends Y esta vez sí Bueno, parece que sí No tengo skin Lástima Bueno, hay que recordar que por parte de Wizards, por ejemplo Blaimir es un pick muy típico Que exterminaré Lo usa francamente bien Blaimir, igual que Heim Posiblemente solo sepa usar Irelia Por eso se lo piquea Por parte de Time to Troll Los picks de Gragas y Udyr Vamos a ver El Gragas Que me parece que lo va a usar Peque medio Vamos a ver qué tal Y Udyr supongo que lo usará Willfeiler top Veremos si mis suposiciones son ciertas Bueno El juego ya va a empezar Vamos a cargar Vamos a ver qué hechizos de invocador han usado Cada uno de los equipos Ahí está Bueno Tenemos exactamente a Feiler usando Udyr top En medio estará Xpeque con Gragas Y abajo irán Lafu con Caitlyn Y Naru con Tariq Y en jungla tenemos a Hanita con Nununu Por parte Wizards tenemos a exterminar En medio Con Blaimir En top estará Irelia Abajo tenemos a Ase Hanna De Barbecue y Caído Y en jungla irá Baveta Con Harban Ambos junglas hay que decir que son Tienen alta capacidad de gankear Tanto Harban a partir de nivel 2 con la banderera Como Nunu con el perma slow que tiene Y activamos el observer Ahí está Recordemos que la partida Ahora mismo ya ha empezado Pero hasta no pasa un minuto y medio No empieza lo que es el verdadero juego Que es cuando ya Empiezan los combates Aquí os mostramos los objetos de cada uno Vemos ahora Por parte de Wizards Muy típico Los colgantes de vida Para pasarlo a la pedra filosofal Y el dinero Y por parte de Time to Troll Bastantes botas Para dominar en línea Bueno y ahí vemos a los dos equipos Intentando hacer ahí un poco de poke A ver que pasa Al primero que toquen se va para atrás Los dos equipos en el medio Están más que una cosa No dejando pasar al enemigo a su jungla Y mirando por donde puede ir Enemigo De momento no parece que va a haber Teamfight al ever 1 Y ahora empiezan a salir los minions Los súbditos Ahí van Patrullando la ciudad Y ya empiezan los jugadores En esa disquisa Sus líneas respectivas Bueno está ya Nunu Empezando su jungla Y también Jarvan Ahí lo vemos Vemos que han usado Clarividencia sobre el golem Y les han visto ya jugar Ambos equipos ya están Viendo lo que hace El enemigo antelario Y los dos han empezado Por la misma zona jungla Tanto Jarvan por su golem Como Nunu por Por su golem Haciéndose golem ambos Sube a nivel 2 Ahí vemos ya Tentando molestar con sus barriles Y Udyr y Irelia Ahí no sé quién va a ganar Posiblemente el early más movidito será en top Ya que el early de Udyr es muy potente Vemos cómo lo puede llevar Hain con Irelia Y la verdad es que va a ser un poco un golpe a ambos equipos El tener 200 MS ya que no te deja muerte con total libertad Bueno vemos que en medio Ya han quedado Han quedado ambos junglas Pero han fallado los dos Abajo tienen Mira ahí a Udyr estruñando ya a Irelia Irelia devuelve el golpe fuerte Aquí tenemos el gang Parece que es que será Ahí está el gang Jarvan Y tiene que placer a Udyr No han podido pillar a Will Will Failer Han pillado a Will Will Failer Como veis aquí justamente escribiendo Por lo que Le he visto un poco parado Unos cuantos segundos El juego en medio es simplemente pasivo Y a farmear Y abajo parece que la niña se le está pusiendo mucho a A Wizards Por lo que va a tener que Va a farmear un poco menos Y posiblemente también tu troll en torre Pueda dominar un poco más La torre le va a quitar Algunos subtítos Que pueden ser muy importantes De cara al final de la partida Vemos que también hay trampas por aquí Por si Como también una guard Para colocar siempre Para saber dónde está El equipo contra el jungla Aquí se encuentran de nuevo otra vez Ahí tenemos un pequeño combate Pero se retiran Está siendo un juego bastante pasivo Nadie quiere perder Y ahí Jarvan vuelve a encontrar A jungla enemiga A Nunu Le pega La ha tocado un poquito Pero se retiran Pudir ya prácticamente debajo de la torre Con Irelia En top el farmeo es igual 15 a 14 En medio 21 a 22 Están ambos Farmean igual Y hemos sacado abajo Una teamfight Caído a punto de morir Flash a sea A punto Pase matando a King Lee Exhaust Ojo a ese Ojo a ese que puede morir Y parece que no va a morir ninguno Dos flash por parte Hanna muere Y Hanna muere Fish Blue Por parte de Nalu Terador Nalu Terador Primera sangre Y es un golpe importante En esa línea de abajo Nalu Terador Primera sangre Parecía que se iban a escapar Pero mira el stun de Tari Cómo ha afectado Sí, sí Ya hemos dicho que el stun de Tari A primeros niveles Es muy importante Es un stun que se acumula Con el otro Mira, ahí vamos Al segundo bar Vamos Nunu Y kill para Parece que nada La kill se la va a llevar Halvan Halvan puede matar a Nunu Vamos Pero Tari Locura Tari locura No se ve la kill Tiene una trampa Y aparece King Lee Vale, parece que se salvan No, no, no Atención, Blatt Daimir Que viene desde el centro Para rematar Para rematar Y se va a llevar No, no, no Pero casi Saben que está Tari Saben que está Tari Y siguen por aquí Ha estado a punto Parece que Tari Se va a suicidar contra Torre Tari se suicida Para intentar evitar Que el equipo enemigo Consiga oro Y lo consigue Yoni conseguirá Es experiencia para la Hanna Muere Pero muere Sin dar beneficios Al equipo rival Aquí Pablo en un controlazo Que parece que no En cambio Ahora la pérdida Ha sido un poco De pharma Para Ekster Que ya le saca A Gragagas Diez minions Ya en la fila de arriba Intentando ya Meter a Udyr Debajo de su torre Que ya tiene nivel 6 Que es importante Con nivel 6 Y Udyr no tiene nivel 6 Udyr le acaba de seguir Pero hay que decir Que el ultimate Udyr Es bastante importante ¿No? Claro Recordar que Udyr No tiene ultimate Desde los pocos héroes El único posiblemente ¿No? No Junto a Karma También tampoco tiene ultimate Bueno Karma Que desde nivel 1 Acaba de fallar Feké un barril en medio No sé dónde apuntaba Posiblemente el lag Que le haya hecho pasar Una buena jugada ahí En bot sigue puseando Mucho Wizards Con Volley y demás Eso va a provocar Que Kaelin no consiga Todo el oro que necesita Para el final de la partida En farmeo En bot vemos Que Acer Le saca 10 minions A Kaelin Importante el farmeo De Gragagas Con 44 El que más lleva por ahora A 35 de Ekster Ya que Ekster Como sabéis Ha tenido que bajar abajo Y ha usado Si no me equivoco Flash y Ghost Que se le ha perjudicado mucho El no llevarse una kill ahí debajo Ahí vemos a Udyr Que va hacia atrás A curarse La línea se le está puseando A la Ciarilia Que se le va a beneficiar mucho El conto de línea Hay que recordar Que en el minuto 7-20 Pasados los 5 minutos Vuelven a respawnear Los dos buffos Los buffos respawnean En el minuto 5 Y el Draco en el minuto 6 Y el Draco sigue ahí Sola Farmeando a Placer En la línea de arriba El Founding línea Está siendo un poco superior Pero no demasiado En cuanto llega a torre Y ahora llegue a Udyr Se iguala a Alan Farms Y por ahora vemos Que va ganando El equipo Time to Troll Por 3-2 en los gangs El control de mapa El equipo está siendo bastante Bastante grande Es importante El control de mapa Verdad En League of Legends Exactamente Tenemos abajo Está Barbecue solo Ahí está En top están siendo muy pasivos Muy pasivos en top Pero no pasa nada En uno contra uno Ambos héroes Se curan mucho Por lo que es Es totalmente estúpido Intentar atacar Aquí parece que le está dejando El Golem Se lo está dejando Para Peke Para Gragas Que no parece que lo va a hacer No quiere Y tenemos Continua lucha en top De Irelia contra Udyr Una lucha bastante pasiva Ya que ambos jugadores Se curan muchísimo No es rentable El atacar Ya que se van a seguir curando Vamos a bot Bueno aquí parece Le acaban de poner una ward Justo antes de subir Los equipos Intentan controlar el mapa A base de wards Vigilando con los ojos Hay que decir que El control de mapa De Tintetron está siendo muy bueno Pero eso también Les perjudica En cuanto al late Ya que Están perdiendo mucho dinero En wards iniciales El control de mapa Cuesta algo Y es oro Bueno el farme en medio Sigue siendo 10.000 minions Por encima de Gragas Desde que se ha ido Vladimir abajo Parece que Gragas va a ser Un héroe determinante Al final de la partida El daño de Gragas De AP va a ser muy potente Y en top parece que Apunta a matar Udyra A Irelia Pero están los dos igualados Pues parece que no va a morir ninguno Sigue en Aosuyo Farmeando Y subiendo de nivel Aquí vamos a ver Un noto importante Parece que Se está yendo para atrás Mientras que en medio Sí está farmeando Y tenemos aquí A Peke Por ahora está todo Bastante tranquilo Han habido un par de teamfights Pero Lo único importante Ha sido La doble kill Que había abajo Sí Tanto por parte de Tarik Como por parte de Nunu Ah no Kaelin y Tarik Se han llevado las kills Y también recordar Que en esta Que veis Que ha morto Tarik Ha sido un suicidio Para no perder nada Aquí hemos Ha denegado una muerte Ahí Udyra Intenta matar a Irelia Pero nada Es importante Lo que están haciendo Por aquí Ya que no se lo van a esperar No Ahí vemos El palmero de bot Sigue siendo 57 para Ase Y 63 para Kaelin Ahora ha mejorado Mucho Kaelin Está muy igualado Y ahí va La Kragas ya Debajo de Torre Y arriba Ya intentan Gankear Irelia No Está Udyra No De momento No está viendo pelea Aún sigue Esperando En su momento Parece que esto Puede ser importante Ahí está Ahí está Harvan Intentando A crear A Kragas Atención Que llega Vladimir También No tiene ultimate Harvan aún ¿Te has dado cuenta? No Pero el ultimate De Flyme No va a ser suficiente Para matarlo Y en top Tenemos Irelia Que parece que va a morir Por el ultimate En uno Y lo hacen Muy buena Y 0-3 Por ahora Van a time to troll Están Por ahora Ganando a wizard Sí, sí Abajo Sigue siendo Bastante pasivo Sin kills El farm medio en medio Que a veces es más notable Para Gragas Sobre todo En cuanto Tiene azul Está en bastante poca vida Pero no No le inquieta Si en ultimate Este me haré Ahí Exter Está intentando Mantener a raya A Gragas Para que no consiga Aquí se ha puesto Mucha línea Y esto va a hacer Que Taino Todo pierda Bastantes minions Casi dos oleadas Sí Bueno, seguimos La pelea en medio Que parece un poco La más La que más Están jarraseando Mutuamente Y ahí se encuentran Harban se ha encontrado Con Nunu Con Nunu Pero no parece Que vaya a haber mucho más Pero sirve para Flecha Flecha Gragas Gragas Estuneado No Se salió 20 de vida Muy buena 20 de vida Por la flecha de Ase Un pelo a faltar Ahí está cubriendo Nunu La línea del medio Mientras no está Gragas Para intentar aprovechar La experiencia Y el oro Parece que Barbecue puede morir Y a 60 de vida A 70 Sí 60 de vida De ultimate De Killing Ha usado Esta exhaust También ahí Y ahí pusean La línea De abajo Pero viene Harban a ayudar Y a gankear Puede que Tari Sufra daño No Exhaust le va a parar mucho Y le va a hacer retroceder Seguimos en top Que parece que siguen pegándose mucho Tanto Udyr como Irelia El farmeo de Irelia y Udyr Son exactamente iguales 68 minions 68 Por parte de Gragas Le sigue sacando Los 10 minions Que ya hemos recordado Cuando Blimey ha bajado Y por parte de Killing Killing saca 7 minions A la C Mientras también Recordar que Si os fijáis Los supports Intentan no las gitear Y no llevarse ningún minion Para dejárselos todos A la de carry Aquí puede haber otra sorpresa Ahí está Udyr Intentando No sabemos qué Las gitear Ahí La línea del medio Se pusea Se deniegan Un cuantos minions Vemos aquí el movimiento No le están viendo Por aquí no tienen ninguna ward Y ahí está Udyr Pegándose con Irelia Irelia puede matar a Udyr Puede que Irelia matara a Udyr Pero no Aparece Nunu Y gankean Irelia Usa flash O no usa el sal sobre ella Al final parece que se salva Parece que Va a seguir Y tienen ahí Continúa Puede morir Nunu Puede morir Atención Irelia Puede marcarse el gant Lo consiguen Y va conseguiendo La kill Ha muerto Irelia Hay muy mal movimiento Por parte de Hain Que ha intentado matar a Nunu Cuando Nunu la ha matido a bola Y la ha conseguido matar Ha sido avaricioso ¿Verdad? Exterminar esa iban a kill Irelia se ha llevado a otra Pero Irelia también ha muerto Lo único que es bueno Por parte de Wizards Es que Nunu ha perdido el oracle Que eso Recordar que son 400 de oro Y cada vez que mueres Lo pierdes Por lo que ahora El equipo de Time to Troel Ha perdido oracle El oracle es un objeto Que sirve para ver Unidades invisibles En este mapa Se usa sobre todo Para evitar Los war Del equipo enemigo Ahí está El ultimante de Gragas Que ha fallado Yo tengo que decir Que con Gragas Es muy complicado Jugar en server americano Ya que necesitas Barrigazo y barril Que es la i El ultimante Para posicionar bien Una teamfight Al enemigo Y con el lag Es casi imposible Es prácticamente imposible Es muy complicado Bueno Vemos por aquí Que no se le está viendo No tienen wars Por aquí Y parece que otra vez La flecha de AS Puede matarlo Y lo mata Este mirado es tercero Wizards poco a poco Parece que está remontando De nuevo estamos Hay que recordar Que las flechas de Barbecue Está haciendo polvo Y aquí parece que Barbecue Puede morir Está en peligro Última tejana Se salvan Y tengo el teleport Irelia Un 3 contra 2 bot Y atención a AS Que puede alcanzarlos 5 5 5 Ahí va Jarvan Remata Y parece que puede matar Vamos Vamos los Wizards Y doble kill para Wizards Menudo gan Y también van a perder La primera torre Impresionante el movimiento Tanto de medio Como de top De Wizards El top ha hecho teleport Vale Y han perdido La primera torre Bueno parece que Udip Udip también puede Pueden tirar la torre El score global de momento Es 5-4 A favor de Wizards Y ha conseguido remontar El 2-4 Que iba en contra Ya vemos a Wizards Intentando construir Un poquito más de oro Es Gragas ha visto a Hanna Ve a Vladimir Sabe que están ahí En el dragón Tira el primer bote Es para Gragas Robo el dragón Para Gragas Bravo Hay que decir que Gragas Y la flecha de Ase Falla totalmente Lástima Hay que decir que El ultimate de Gragas Es posiblemente La habilidad Que más posibilidad Tiene De robar Un kill De robar un draco Perdón Ahí vemos que ha usado Flash Exhaust Exhaust Parece que le están llegando No va a ver Si viene CC Para pararlo Vemos aquí Vladimir Se encuentra con Udyr Le hace un poco de daño No lo paran ¿Verdad? Tiene un CV Para encontrarlo Si, si El ultimate El ultimate de Laimir Vale Puede ser Puede ser Y con el dragón Exterminaré 4-4-0 6-4 Muy buena jugada De nuevo De exterminaré Ya decimos que Laimir Es posiblemente Su mejor personaje Y está haciendo Uso de De su habilidad Con Laimir Y Gragas Puse al medio Ya tiene a mitad La torre Hay que también Remarcar El fan de Gragas Que es muy importante Lleva 30 minions Ya todos Eso puede ser Muy importante Para el late game La torre de arriba También puede caer No está bien De momento no No se va a arriesgar tanto Atención Que salga Hanna El ultimate de Hanna En medio Y flecha Puede ser Que Hanna Esa es la última Buenísimo Pero cuidado con Hanna Que está Keline Atacándole Gragas puede que salte Ahora al muro Ahí va Y tiene aquí Exterminaré Vuelve a aparecer Quinto kill Y Vladimir 5-0 Quinto kill Exterminaré 5-0 Para Vladimir Impresionante la partida Puede ser Algo determinante Muy igualada esta partida Vuelve A Usagost Gol de Vladimir Gol de Vladimir Que va a querer Rivear Cuidado Vale Nunu está muy bajo de vida Puede morir Puede morir Aflaseado Tiene que aflasear Nunu Impresionante el daño De Odir Con el tigre Y consiguen un bonus Por detener La ola Asesinados Ahí Irelia Poca vida Pero va a sobrevivir Está muy igualado 7-5 Para Wizards Por ahora 7-5 Y quiero recordar Que lo que ha dicho Mi compañero Udiz Se ha llevado Un bonificador De dinero De 555 Por matar a Exterminaré Que llevaba un 5-0 Eso es prácticamente Más de un kill Eso está muy bien Ahí vemos una oleada Grande que va a bot Ahí vemos una oleada Que va a bot Y se va a denegar Entera Sí, se va a perder Casi dos oleadas Se perden dos oleadas De oro Ahí vemos que Tari Lleva a Oracle Para intentar Descubrir Dónde están los wars enemigos Y ya los está quitando Ambos supo se ha comprado Oracle es para Para quitar un poco El control de mapa Enemigo Ahora deben luchar Un poco por mantenerlo Intentando morir Porque vale 400 de oro Como ya hemos dicho antes ¿Qué hora se está teniendo Un poco de free farm? Los equipos Sí que ven ahora En la jungla Ha desaparecido Un poco la fase De líneas Ha se ha igualado Ya el farm de Kildin Llevamos ya 20 minutos de partida Ahí Gragas Pierde un poco de vida Pero se va Ahí se encuentran Nunu y Hanna Bueno, una guard Un poco Vista para Hanna Lástima Ya vemos que El control de mapa Para los equipos Está siendo bastante Ya inferior Debido a Oracle Contamos Dos guardas En total Tres Y están colocados En posiciones muy similares Es verdad Y de nuevo La flecha para Gragas Otra Para Gragas Y La kill de nuevo Para exterminar Increíble Las flechas De Barbecue Simplemente Increíble ¿Cuántas asistencias Lleva ya esa? Tres flechas Tres kills Es verdad Increíble lo que está haciendo Muy bueno Tanto ayer como hoy Hay que decir Que la fecha de Barbecue Están teniendo gran precisión Y parece que era Que Hanna puede que le muera No En la última vez de Nunu No lo interrumpen Va a hacer mucho daño a Hanna Hanna muere Hanna muere Tenemos la última vez de Halvan Y Nunu muere también Bueno A ver El foco sale Baveta parece que va a morir también Kailin puede No Se salva Se salva Pero ahí Usaron flash Udyr no va a morir Udyr no va a morir Si no es Tunea No Vamos a que Es un 3 para 3 Aunque ya va a ser Pronto un 4 para 3 Ahí vemos a Wizards Intentando pulsear la torre Udyr tiene poca vida No puede luchar Bueno Hay que ver también ya Kailin Lleva esa sanguinaria Mientras que Ases Está ruseando Feel infinito Sanguinaria lo que te permite Son los team fights muy largos Por su recreación de vida Por su life steal Mientras que Ases Lo que busca es Un focus muy rápido Mediante su pasiva Que recordemos que es crítico Aprovecharla con el Feel infinito Y hacer mucho daño En los primeros hits Bueno ahora Ases solo daño En ataque Para aprovechar su pasiva Y hacer mucho daño Con los críticos Al principio del combate Bueno ahora Asas Se ha relajado un poco Volvemos a ver Que Kailin Vuelve a tener Oracle Se ha acampado De nuevo Oracle Y Tari Me parece que no lo perdió Desde entonces No Los equipos Siguen intentando Mantener el control Del mapa Aún está muy igualado Ahora parece que se encuentra Aquí en Hula Pero parece ser Que no vaya a llevar a más Se lo lleva ya Vale Attención Se encuentran ahí No 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 pasa nada Es un gran trabajo el que hace Esther con eso Cada vez que se encuentra alguien una Cuyu y una E Baja casi un cuarto de vida Con lo que se rusia a extremidad de objetos Bueno, parece que ahora Vamos a ver a teamfight por Draco Ambos equipos están moviéndose Todos a Draco Se están acercando poco a poco Le están dejando también el azul a Gragas Eso será muy importante de cada teamfight Ahí vamos a Vladimir en medio Usando Oracle No va a haber demasiado problema teniendo dentro del charco Pero la pilla con el stun El stun dentro del charco puede ser perjudicial para Vladimir Puede que muera Nunu, sí, muere Ha tenido mucha mala suerte de usar el charco Puede morir también Hain El ultima Tejana le salva Hain Y parece que salva también Nunu Nunu a 100 de vida Qué mala suerte que Vladimir se quede stuneado Con el charco Es un poco... Posiblemente sea por el delay Ya parece que el equipo de TimeDutro va a tener un feedrate Sí Ahí está, Gragas Consiguiendo un poquito de oro más Se están vigilando dos equipos Parece que el Draco va a ser gratuito también El Draco son exactamente 190 de oro Me parece que para todos los equipos Y 25 para el que lo mata Más honesta experiencia Para los que estén alrededor Es muy importante controlar el dragón De momento hay que recordar que iban dos dracos Por parte de TimeDutro Y ambos equipos llevan dos torres Bueno, se están indicando ahora a contrapusear Contrapusear toda línea Ya que las tenía bastante pusada en su contra Vemos que tiene bastante control de mapa todavía TimeDutro Me parece que ha ido... Está un poco rompiendo esa Y Hanna lo va deshaciendo Ahora vemos ahí a Nunu Que se encuentra con Harsband No pasa nada Otra ward que parece que va a romper Cada ward que mata 75 de oro que pierden 75 y 25 para el que lo haya destruido Otra más que han puesto Esperando que no tenga ninguna por ahí Wizzas y pueda encontrar un poco en la SOR Aquí lo están viendo Pero... Graga estaba bastante lejos Mientras que el equipo de Wizzas está todo junto El equipo de Wizzas junto Tenemos el Stude Tariq Nada, se echa para atrás Flash a Seo Tariq Se sigue pusheando bastante por aquí la línea En contra de Wizzas Ahí vemos que quizás El equipo TimeDutro Tiene la línea más pusheadas Tiene más control de mapa Seguimos viendo como Irelia sigue farmeando Le gana un poco de farm Udyr Pero también es que Udyr se ha quedado bastante tiempo en medio Mientras que Irelia iba top o gankeaba Y la puntuación de muerte es que va a 9-8 Está igualadísima 25 minutos ya de partida Y aún sigue esto totalmente igualado Ahí vemos un ligero push por el medio Del equipo TimeDutroal Bueno, de momento tienen El buff azul lo tiene Gragas Y el buff rojo, señor Miquico, lo tiene Udyr Y por parte de Wizards Los buff los tenía Harlan Que parece que nos ha parecido ya Con el tiempo Sí, no hay buffos Por parte de Wizards no tiene ningún buffo No Acaban de ver a Tariq que parece Puede ser No, no lo alcanzó No lo alcanzó No lanzó flecha Pensé que lanzarían flecha Pero no, de momento Están jugando bastante pasivos Wizards Aquí está un poco mal colocado Ya que lo están viendo Sigue entiendo bastante Controlar el mapa TimeDutroal Mientras que Wizards Contamos una Una guarda escasa Tienen Parece que bueno En medio Ahora está controlando Un poco TimeDutroal Y Udyr se está yendo a base Corriendo Y están dejando a base Que farme un poco más Abajo El fan de los dos carries Son Asese y Keldin Son iguales Exactamente iguales Por parte de Heine y Udyr Son iguales Y el único que En Gragas Como ha destacado En Gragas 50 más minions Porque hay que decir Que en cuanto Supera un poco de AP En medio Gragas Los phantasmas Te lo haces ya de un barril Y eso le da mucha ventaja Porque son 3 minions Y casi 60 de oro Cada Cada 100 segundos Bueno, seguimos viendo a Gragas Como sigue A su rollo Farmeando Que es lo que Les puede dar mucho A partir de ahí El daño de Gragas En late game Siguen en el mismo Parece que A lo mejor ha habido Alguna que ha ido Ventrilo Por eso están jugando pasivos Parece que algún jugador De Wizzas Ha caído el ventrilo Algo Están pidiendo Un cambio De ventrilo manual Alguien no es Si es por parte Del equipo Time to troll Se está haciendo Desde los ordenadores De la campus party Hasta entonces Parece que van a jugar Un poco pasivos Por no tomar ventaja De De dicha desconexión Sigue haciéndose Los buffos Para sus respectivos Y en torres En parte Tiene un poco de ventaja Tiene un poco de ventaja Time to troll Por el farmeo que tienen Y por los dos dracos Dracos da mucha ventaja Se le acaba Y la guarda aquí Por lo cual La time to troll No tiene ningún control De mapa Por aquí Y ahora parece que El control de mapa Es entero Para wizards Que consiguen tirar La torre arriba Ya van 3-2 en torres Pero los dracos Siguen siendo una baza Muy importante De cara a time to troll Con el farmeo Que le lleva Ahora mismo Gran gas Posiblemente Tenga Casi 2k de oro Si Vemos que sigue Encontrando el mapa Lo intentan Muy tranquila La partida Ahora en estos momentos Si ahora Terminaré Que vea Todo el equipo De 30 troll Por medio arriba Está farmeando esa línea Y ahora que no ve nadie Ya decide Backear Parece que ha vuelto a salir Vamos a ver Si vuelve a haber Una team fight Por aquí O vuelve a pasar Como antes Que han pillado A un tío Fuera de posición Y con eso Hacen un dragón Ahí Ase Ha visto a Nunu Acercarse al dragón De momento Ahora está Backeando este Los objetos De los carries Si os fijáis Son muy parecidos Los dos Con bot al berserker Los dos Han buscado Un objeto de daño Como es sanguinaria O filo Y el siguiente objeto Es una bailadina Siempre Que da mucha velocidad De movimiento Y velocidad de ataque Ahora Ambos equipos Tienen un poco De control de mapa Cerca De zona De draco Tiene aquí Ola Kletarik Y Ola Klehana Vamos a ver Ahora Team fight Los dos equipos Se han visto Los dos equipos Se han visto Puede haber Ahora una team fight Por la lucha Del dragón Parece que va a haber Otro dragón Para ellos Y la fecha Le da A Kenling Puede ser muy peligroso Ese carry Tenemos a Udyr matando Udyr matando A Ase El exhaust Parece que no lo mata Kenling se salva Pero mantiene la distancia Y Gragas puede morir Gragas puede morir Pero Gragas muere Por parada de Vladimir Y Vladimir Está en muy poca vida Mabeta muere Y Jarvan muere Vladimir sigue vivo Puede perder El daño de Vladimir Está siendo muy bestia De momento Atención a Nunu Que va a morir Vale Es 3 para 2 A favor de 32 Y más movimiento De parte de Hanna Y Hanna ahora Puede morir otra vez No, de momento no De parte de Hanna El tornado Le va a conseguir salvar la vida 50 de vida Que poquito ha faltado Se ha escuchado Parece que un boom Por parte de Fehler Atención a Tari Que es que se Y se lleva la kill Muy buena jugada Por parte de Naru Han matado Han matado a todo El equipo rival No Vladimir no ha muerto Todavía Que Vladimir sigue Fidándose mucho Con un 8-2 En total Los objetos ya De Vladimir Son bastante importantes Por mucho que Gragas Tenga bastante Más farm Almeo Vemos que solo ha matado 1 Y los kills De Vladimir Con lo cual 8 kills Para Vladimir Es mucha ventaja Para el AP Carry De Wizards Ahora si La ventaja Sigue siendo Muy de cara A Time to Troll Que con 3 dragones Son 3000 de oro En total Para su equipo De ventaja En torres Gana Gana Wizards Por una torre Aunque tampoco Le costaría demasiado Tirar a Time to Troll En esa torre Por lo que de momento La ventaja Es bastante A favor de Time to Troll Veremos si Este Mineral Puede hacer el carry El equipo Con sus 8 kills Y ahí va el push Al medio Nada Con Oracle ¿Han visto? También recordar Que Hanna Ha perdido otra vez Oracle Por lo que ahora El que va a tener Más control de mapa Puede ser El equipo De Time to Troll Juntándose Y rompiendo wars Pueden conseguir Mucho control de mapa Mientras que Hanna No puede Ya que no tiene Oracle Ahora se va a formear Todo lo de bot Y Xter Va a seguir limpiando En medio Bueno parece que Están moviendo juntos Ahora Por ver a Sebot No parece que No va a intentarlo Hain sigue haciéndose El Izar Ahí Nunu Limpiando el centro Ambos En cuanto a nivel El nivel de AD Carry Es un nivel superior De Ase De 16 Mientras que Kellen es 15 Udirsik es 18 Mientras que Kirelia es 16 Y Xter 18 Mientras que Kerala es también 18 Y en cuanto a los Supos Van 12-11 Ahora parece que Se están tirando A por ellos Guizas La flecha Le da gracias Pero no está debajo El torre Parece que no se va a tirar Por él Está muy arriesgado Ahí Vladimir puede sufrir Hanna cura Un poco raro Uy Hanna Cuidado No parece que simplemente Ha sido bastante Mal movimiento Por parte de Wizards Si lanza la flecha Y el equipo Decide tirarse Se va a tirar El equipo completo No solo Vladimir Porque no tiene Suficiente Como como Notar Ni CC Para que aguante Ahí Vemos que Sigue pulsando Top Y ahora Vladimir Es el que empieza A pulsar Bot Mientras que Mediel Que parece que Limpia línea Es Gragas Que parece que Va a baquear O no De momento No va a baquear Sigue Sigue Spalmeando Mucho Ase Ahora Ya le saca 20 minions Ahí a Keldin 300 minions Para Gragas Pero Le falta Un poco De kills Sobre todo Son kills Que las teamfights Posiblemente Debido al lag No se puede llevar Ninguna kill Porque Gragas Es un personal Que necesita Bastante De un ping Ping Muy bajo Gragas Posea Ligeramente La línea De abajo Que se había echado Hacia atrás Bueno 35 minutos De partida Recontamos Los 3 De dracos Para Time to troll Y 2 torres Para Time to troll Mientras que Wizzas Lleva 3 torres Y en cuanto a kills Van 11-12 A favor de Time to troll Los dos equipos Ahora se mantienen Alejados Alejan El El Buffo azul A Vladimir La gente se preguntará Mucho por qué Ya que el buffo azul Da mana Pero también Baja mucho Los cedes De las habilidades Que eso A un Vladimir Y más a un Vladimir Friado Le ayuda mucho Porque es tan fuerte Vladimir Que con los cooldowns Ahí se potencia Mucho más Ahí vemos a Udi En el medio Parece que la pusea Ligeramente Time to troll Vemos Sobre todo La diferencia De objetos De Irelia Y de Udir Parece que la torre Se la van a dejar La torre en medio Destrozada Rápidamente Ahí el equipo Sigue puseando En medio Ahora ya están Vladimir ha vuelto Y ya Jajalban También están todos Están replegando Y posiblemente Veamos ahora Una team fight En breves Parece que van a Van a ir por lo abajo Ya Que está a punto De tirarse Sí Los dos equipos Sería importante Ahora No va a haber flecha No va a haber flecha Y flecha Queda a Udi Posiblemente sea El pero objetivo Al que puede dar Pero no falla Totalmente Vemos a Udi Focuseando a AC Completamente Vale Buen flash de Hanna Y Xter Se tira el charco Para no morir Xter Mira le puede hacer Polvo a esa team fight Harvard muere Vemos que todos mueren Por parte de Time to Troll Impresionando el team fight De Wizards Y base de L'Ace 4-1 Y Ace Por parte de Wizards Y ahora viene Increíble El ultimate de Blaymir El ultimate de Blaymir Impactó en 4 enemigos 4 enemigos Que se convieron Un ultimate de Blaymir De 500 de AP Increíble Buen combate Por parte de Wizards Ahora puede aprovechar Para pusear un poco Todas las líneas Si veis 4-1 Lo más gracioso Es que en todo el team fight Este Mimia D No se ha llevado ninguna kill Se ha llevado 3 kills Ase Y era lo que necesitaba El equipo Sí, sí Sobre todo Ase estaba un poco Bajo por poder sellar Esto le va a venir De perlas al equipo Parece que van a aprovechar Para hacerse Draco Y pusear todas las líneas Nada, muy bien Una team fight Bastante importante Y decisiva Por parte de Wizards Fíjate Cómo se ha cambiado La nueva partida Cómo se ha dado la vuelta En una agrupación Hemos visto en el team fight Los 4 jugadores Aquí en medio De Time to Troll Solo Udyr ha ido a por Ase El destran que han quedado aquí Y el ultimate de Blaymir Impacta en los 4 Y ha sido Terminante para el team fight Efectivamente Vemos también El control de mapa Es abusivo De Time to Troll Ahora mismo Es muy peligroso Para Wizards Hacer cualquier movimiento Y Time to Troll Le vamos a contar Hasta 10 wars Pueden haber unos 10 wars Más Por aquí ya ponen más Esos son 750 de oro Bien invertidos Por base no ponen Parece Todavía Todavía Ya veremos Ahí vemos Que se encuentran en el centro Ahora ya el farmeo de Ase Está empezando a ser superior Y la fecha Le impacta a Nunu ¿Puede haber ataque aquí más? A ver a él Gragas está muy lejos Y Nunu muere Y tenemos Se pillan separados Al equipo El equipo va directo Va directo Va directo a Asor Que el equipo de Troll lo está viendo Lo está viendo Pero creo que no puede evitarlo Es muy importante este Nasor Y hay que decir Que Gragas tiene una facilidad para Van Nasores Pero la facilidad es cuando tienes 30 de ping No 200 Con 200 El timing es bastante complicado Es un héroe que le afecta mucho más el lag Muchísimo En cambio La de 1000 Posiblemente sea de los héroes más fáciles con lag Una Nibia o algo así Y la fecha Le impacta a Tarik Fecha a Tarik Y parece que Inelia Y Wizards mata Ase mata Pero es a Esther Muy bajo de vida Esther muy bajo de vida Nada As vuelve a matar Y se está cebando bastante Sí Este late game Es lo que tienen los AD carries Que si llegan un poco bien Pueden terminar la partida Importante spam para Wizards De momento Ahí vemos que ahora van a Pusear la torre del medio Sigue siendo un 4 contra 5 Por lo que Poco puede hacer 30 de troll Aunque ellos tengan curación Y el equipo de Ahí la torre va a caer Parece que la torre cae Pero Esther está haciendo mucho daño Udy puede morir Udy puede morir a teamfight Y debe morir Idy muere Y Nuno muere Muy bien Otras dos skins para Wizards Las dos Una por parte Inelia Y una por parte Ase Y el inhibidor Que va a pusear a la línea del medio Enorme el late game Que está haciendo el equipo de Wizards 20-13 Vamos a ver En las muertes A favor de Wizards Ha cambiado totalmente El early del late game Pero sigue siendo El farm sigue siendo bastante parecido Udy le saca 50 minions A Irelia Que eso le ventaja mucho a Udy Aparte que va a 6 kills Y lo de Gragas Ya es pues 350 minions En 40 minutos ¿Qué decir? A ver que parece que va a recibir aquí 20 minions O 30 minions Va a ser Blimey Lo que necesita el equipo de Time to Troll Es conseguir kills Con sus carries Que no lo están consiguiendo hasta ahora Sobre todo Sobre todo Kailin Kailin tiene que conseguirlo ya Se puede quedar desmarcada Vemos que tampoco Tampoco está siendo mal Kailin 1-2-2 está muy bien Tiene muy buen equipo Ya que Ahora se ha comprado las Whisper Que es un equipo antitanque Es un equipo antitanques Ya que Wizards tiene a Harvan con mucha madura Sí, pero Y a Irelia con muchísima madura En cambio Vemos a As Que ya tiene a Aegis Tiene también el segundo mandoble Puede ser Sí, sí A Aegis no Bale Eso Bale Bais No, perdona Lo he visto Que el Bale Es muy importante Ya que si no Una última tegradas Le puede bajar media vida a As Por no decir Tres cuartos de vida a As No Farmeando las líneas A placer Vemos que Time2Troll Sigue controlando su jungla Pero ahora mismo están encerrados Que no pueden salir Por la presencia de Wizards Pero sí entiendo bastante Bastante control de mapa La torre de arriba Se pusea Ahora Lo que hace el Wizards Es intentar aprovechar en la Sor Que les debe quedar Apenas 30 segundos de la Sor Sí Ahí intenta tirar esta torre Y llegar a Inhibidor Con algo de ventaja Vamos a ver si va Flecha Flecha aparte Y Nuno muy detrás Parece que no van a iniciar No pasa nada Flecha fallada Vuelen atrás Por parte de Time2Troll Muy buena esquivada Flecha por parte de Nautador Y la flecha se ha comido Nunu Pero ya en En torre No hay ningún problema En eso Este ha perdido mucha vida Ahí pero bueno Vemos Un poco estúpido La vida que tiene El AP Carry De Wizards 4.000 de vida 4.000 puntos Una exageración Quizás Un AP Carry Que es que tiene 800 de APP Sí 800 de APP No son tontería Y en un Blymir Y medio es en Extern Parece que ahora el equipo El equipo de Wizards Va a tener Bastante gratis La torre abajo Ya que Por parte de Time2Troll Tienen que vaquear 2 Y tienen a 4 jugadores En la torre abajo Va a tener la torre gratis Abajo Y parece Ajudir a por Blymir No, no No, no No, no No, no A ver demasiado Aparte que Irelia ha llegado ya Para poner en paz Sí Ahí va la flecha La flecha Se lo come Nunu Atención Ahí está el Gat Va a hacer flash Va a pasear Va a pasear Y se consigue con el Gat Pero parece Harvan Último de Harvan Que lo mata Muy bueno Exterminaré a Muerto Hay que decir Que exterminaré a Muerto Exterminaré a Muerto A manos de Katelyn Muy buena La El teamfight Parece que Harvan se ha metido Hasta el fondo Katelyn puede morir Katelyn muere Ase Tiene mucho daño Ahora mismo Y por parte de Gragas No puede iniciar Ya que tiene Muy poca vida Van a perder una torre Van a perder inhibidor Ya son dos inhibidores Esta partida Parece ya Se está inclinando Bastante Ace a Wizard Sí El segundo inhibidor Va a caer Parece Ya que a Gragas No puede defender El equipo español Está fuerte Bueno Equipo español Que está en tu troll Ese equipo español Es mixto Que no es lo mismo Tiene un belga español Casi lo consideraba español Por su lenguaje español Que nos deslumbró ayer A todos en la EPS Sus múltiples Palabras bonitas Que se ha venido en español Las primeras que se aprenden Son esas ¿No? Dicen Y parece que La torre abajo También va a caer Y por parte de Wizards Tiene Tres torres exteriores Y las tres interiores Por cuanto es Mucha ventaja Y el Nashor Y los dragones Y las kills Se está acumulando Ya muchas cosas Ahora ya Se nota que En late game La ventaja Que tenía tener Time to troll Es que son muchos jugadores De solo queue Y en solo queue El early game Puedes dominar Pero luego la coordinación En late game Se nota la coordinación De Wizards No hay que decir Que Time to troll Está jugando muy bien Su papel Ya que Apenas son un equipo Son simplemente un equipo Para este torneo Y para otros torneos españoles Por lo que el team play Lo tiene muy poco Es simplemente El team play Que tienen los jugadores De LOL De alto nivel Y está haciendo Un gran papel Tanto hicieron ahí en la EPS Como hoy en la Campus Party La gran pena Posiblemente El partido Es que Gragan No esté llevándose Los kills suficientes Para equiparse Y tiene ya 400 minions Y aún así Lo poco que ha matado Por culpa de LAC Probablemente Sí, sí, sí Me gusta Parece que Van a ir a por la línea Abajo Y a arrebatar En medio Y en top Aparecen super minions Hemos perdido Has perdido el audio Bueno Hemos perdido Un momento Bueno Seguimos por aquí Bueno Ahora Wizard está Puseando a medio El inhibidor Que ha tirado Y que ha respawneado Siguen Puseándose mucho A líneas A favor de Wizard Es una gran ventaja Y hay que estar Muy atentos A la flecha Parece que el teamfight Lo va a decir al Jarvan Jarvan dice en teamfight Que reculan totalmente Los barriles Hay que decir Que Gragas Tiene La gran pena De que el barril De Gragas Tarda un segundo En llegar Y otro segundo En explotar Ya que no puede hacerlo Instantáneamente Parece que el teamfight Está en abajo Udyr muere Instantáneamente A manos de Jarvan Y de ahí Blaymir Y parece que Gragas Muele Y esto puede ser Muy buena partida ¿Verdad? Increíble Parecía al principio Pero luego Volvo a dar la vuelta A Wizards No quiero decir esto Pero sinceramente Viendo el early game Pensaba que el equipo De Time to Troll Iba a ganarlo Y al final Parece que mis compañeros Hace que nos han llegado De la partida Nada Un aplauso Y felicidades También a Time to Troll Que han hecho Un partido Sí, sí Time to Troll Nadie va a apostar Por ellos En un principio Ya que era un equipo Desconocido Ya está aquí En la EPS Ya está aquí En la final De la Campus Muy buena partida Queremos Que desde que Dexter Se ha quedado 8-2 El resto de equipo Se ha llevado Para aquí Virelia Sí Genial la partida Enhorabuena campeones Bueno y muchas gracias A todos Por haber venido A ver la final De League of Legends Gracias 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 Gracias